Bueno, vamos conectando poco a poco y os comento ya como os he comentado antes, pues hoy tenemos un fotógrafo subacuático que es Rafa Fernández, es un chaval bastante joven y como dije anteriormente ha sido campeón del mundo, de Europa y tiene, bueno, se dedica prácticamente a la fotografía subacuática y está interesante porque como él dice vamos a hablar un fotógrafo terreno y un acuático y vamos a hacernos preguntas ambas, vamos a aprender uno de cada uno, él va a aprender de mí y yo aprenderé de él y lo vamos a conocer también, que dentro de la fotografía de naturaleza pues está la subacuática que siempre está un poco dividida como la de paisaje y todo y vamos a intentar de agruparnos, así que voy a contactar con él y os pongo esperando que Rafa se conecte. Ahí está, ahí está. Ahí estamos. Bueno, pues comenzamos el directo, tú sabes ya, como estás acostumbrado a tener, claro, llevamos, esto tiene una hora nada más y claro, a partir de la hora nos cortan, pues vamos a intentar que sea una hora para no ser muy pesado y nada, antes de todo, pues darte gracias por aceptar mi invitación y la verdad que es que tenía bastante ganas de hacer esto contigo porque siempre los fotógrafos terrestres, como tú dices, desconocen muchísimo lo que es la fotografía submarina, subacuática y al final pues es una manera de acercarlo tanto a los tuyos como a los míos y hablar un poco de fotografía submarina, tío, que yo no tengo ni idea, que yo no tengo ni idea, tenemos algunos que sí lo han realizado y que ya ahora por la edad o no lo hacen, o gente que estaba y ya ahora han cogido el modo terrestre porque no sé, casi todos los, como decimos aquí, casi todos los nubiletas, al final terminan haciendo fotografía terrestre y bueno, y es eso, y bueno, empezamos un poquillo, pues hay mucha gente que a lo mejor no te conoce, porque como lo que yo te he dicho, es este mundo de la fotografía subacuática, al final está siempre un poco separada, siempre están los núcleos separados con la fotografía terrestre y dentro de la fotografía terrestre también hay un separamiento entre los fotógrafos de paisaje y los fotógrafos de fauna o de flora y todo, entonces... En submarina pasa lo mismo y pasa lo mismo lo que tú dices, que los fotógrafos submarinos muchas veces no te creas que conocemos a fotógrafos terrestres, que al final es una pena y curioso también en el sentido de que hacer foto terrestre es mucho más asequible, que no más fácil y es curioso que haya fotógrafos submarinos 100% que se metan con cámara debajo del agua, pero no se metan a sacar fotografía terrestre, o sea que yo creo que este directo es lo que te decía, a mí bastante motivado y con ganas de que la gente vea también tu trabajo y tal, los que no lo conozcan del mundo submarino porque a mí me alucina y me gusta la foto terrestre y la foto submarina y lo bueno es eso, que unamos ahí mundos de algo que está totalmente separado y que muchas veces aun siendo la misma cosa no lo conocen unos de un lado y otros de otro, o sea que... Hombre, al final somos fotógrafos de naturaleza porque lo que hacéis debajo del mar, al final es naturaleza debajo del mar, pero es naturaleza Sí, sí, exacto, exacto Y nada, y al principio, bueno, pues hay gente que no te conoce a lo mejor, de los míos que te han agregado, que se irán agregando poco a poco más ¿Cómo comenzaste tú? Porque tú eres un montón de joven todavía y claro, y prácticamente pues te dedicas a la fotografía, a lo que conllevas, a todo lo que conllevas, de la fotografía submarina y todo el rollo ¿Y cómo fueron tus comienzos, tío? Bueno, pues sí, la verdad es que eso, yo siempre lo digo de que desde pequeñito he tenido la suerte de estar, porque ha sido la suerte de estar ahí metido en el mundo de la fotografía y de la fotografía submarina sobre todo Porque mi padre, fotógrafo submarino por hobby, pero siempre ha estado ahí desde que yo recuerdo y desde que nací desde antes con este mundillo y la fotografía y demás En su momento al final era lógico, y bueno, a mí siempre me ha alucinado, entonces es algo que he mamado primero cuando me podía meter en el agua y lo veía desde lejos ahí lo que iban haciendo Y luego ya en cuanto pude, pues empecé a bucear, luego empecé a coger cámaras, primero obviamente en tierra y luego ya en cuanto pude me dejaba mi padre debajo del agua Entonces bueno, ha sido algo de estar ahí toda la vida metido en el mundillo, por suerte, de la fotografía y sobre todo fotografía submarina Y es como la pasión, en el caso mío es justamente lo contrario, mi padre es cazador y yo al revés, yo soy justamente lo contrario Pues eso no lo sabía Te voy a decir una cosa, referencia a lo que tú estás diciendo, yo fui con mi padre alguna vez de caza, pero no dispara, sino el hecho de sentirme en el campo, de ver las especies cerca Y eso me llamaba a mi la atención y eso creo que fueron mis inicios, tío, al final en este mundo de la fotografía de naturaleza, pero terrestre, como tú dices Sí, mira, fotos submarinas y una modalidad que también es lo que decías, de modalidades que están separadas muchas veces, que se llama caza foto Y consiste en apnea, capturar el máximo número de especies, que al final sí que hay cierta analogía entre la caza y la fotografía muchas veces Claro, es caza fotográfica, como le llaman nosotros prácticamente, ¿no? Y bueno, y bueno, mira, tú eres de Madrid y claro, allí más en Madrid no, aquello empezaría tú con la piscina prácticamente, ¿no? Porque al principio de hacer este tipo de fotos, supongo que tienes que saber mejor bucear que hacer fotografías, ese es el tema, yo lo veo súper difícil Y es una cosa que muchas veces lo he planteado, pero digo, tengo que perder unos kilitos para hacer más, ¿sabes? No, no, que va, se puede bucear, puede bucear cualquier persona Y en verdad la fotografía submarina siempre se conceptualiza como buceadores y tal Pero fotografía submarina es meterte con una cámara debajo del agua, o sea que puedes hacerla haciendo ennorkel en la playa Y yo de hecho mis mejores fotos, curiosamente, sobre todo sacadas ahora este último año y el año anterior Están echadas flotando en la superficie con un tubo y un traje para no pasar frío O sea que muchas veces también pensamos, ojo, que es difícil y nos da pereza Pero al final, vale, ¿qué tiene aquí? Al final es eso, te metes con una cámara que a día de hoy son súper asequibles y fáciles Una GoPro mismamente y puedes hacer fotografías submarinas, o sea que... Y si no bucear, pues sí, como dice la verdad, que para hacer fotografías submarinas como se suele conceptualizar Sí que hace falta bucear bien y controlar la flotabilidad, manejarte bien Porque si no, es que vamos, al final es eso, primero estar tú vivo y poder manejarte bien Y después poder tener la creatividad para hacer imágenes Si es al revés, te puedes cargar la posibilidad de bucear bien Y entonces yo creo que nunca vas a llegar a ser un buen fotógrafo submarino Entonces bueno, es una peculiaridad que hay ahí en esta modalidad en concreto de fotografía Y que sí que la verdad es que es importante Bueno, tú recomendarías primero hacer como le decimos aquí un bautizo de mar, ¿no? Prácticamente que se hace entre piscina y el mar, que es como un curso de iniciación al buceo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, pero vamos, se puede hacer en el mar directamente, en un sitio tranquilo Yo de hecho en piscina no he empezado buceando, o sea, casi todo era al final al mar Pues nos íbamos, como quien dice, de viajes de fin de semana y ahí me iba metiendo poco a poco Entonces bueno, pues no era, no ha sido como algo de empezar en piscina Yo creo que es probarlo como dices y una vez que ya vas viendo que te gusta, te sientes cómodo Y vas aprendiendo, pues ya empezar a coger la camarita poco a poco Pero bueno, primero probarlo, el buceo en sí, luego manejarte bien y luego coger la cámara Si no, más que nada para sacar buenas fotos Aquí en Cádiz lo bueno que tenemos es que, bueno, está Tarifa Que en Tarifa se puede hacer el bautismo de mar perfectamente en el mar Y hay varias empresas que lo hacen También hay muchos aficionados dentro de la fotografía submarina Que a lo mejor se han conocido o no se han conocido O sea, del núcleo, porque tú sabes que esto al final es muy pequeño Que pasará igual en tu tipo de foto que se conoceréis Este de aquí, este del gallego tal Manuel Pérez ahí, de ahí en el sur Esta gente, sí, sí Manuel Pérez está con nosotros, ahora está hecho fotógrafo terrestre Pero claro, él siempre me está hablando de las fotografías submarinas Igual que Guillermo en Mallorca Que Guillermo siempre ha tenido vinculación con las fotos Pero yo los conozco ya del tema terrestre, ¿sabes? Pero bueno, sí he tenido siempre la curiosidad de saber algo más de este tipo de fotos Tío, porque yo siempre lo decía El verano en Cádiz es morirte Es morirte de calor Y digo, pues aquí hay que reinventarte para el tema de hacer otro tipo de fotografía Lo que pasa es que tú me entiendes En verano en el estrecho de Gibraltar o en Tarifa por ahí Hacer fotografía con toda la gente que hay como que... Sí, sí Pero bueno, por eso mismo si te vas al mar Ahí ya no estás con gente O sea que eso es lo bueno Y aparte la luz es diferente prácticamente y todo, claro Sí, yo precisamente las mejores fotos Las que más me gustan de todo lo que he hecho en mi vida Están sacadas en el estrecho de Gibraltar No sé si... Lo que pasa es que muchas no las he publicado Porque estoy haciendo ahí un trabajo que tengo en mente sobre el estrecho Y bueno, pues entre Ceuta y Tarifa Ahí en mitad del estrecho y buceando en ambas costas Para mí es el mejor sitio de Europa y es espectacular O sea que ahí tenéis un tesoro natural dentro y fuera El problema es... El problema que hablo yo muchas veces con Manolo Es el tema de larga esta que está invadiendo La Posidonia, ¿no? Sí, todo Se tapiza todo el fondo marino, larga invasora esta Y la verdad es que es una faena grande Claro, Tarifa lo que tiene Tarifa lo que tiene es que, claro Como hay tantos pasos de barco El estrecho de las corrientes Y después los barcos a lo mejor viene uno de Chile Que viene y pueden traer arga Pueden traer... Pero bueno, que los fondos marinos Aquí también fue en esta armería, ¿no? Cabo de Gata también Hay gente que le gusta... Bueno, hay muchos sitios Lo que sí tengo curiosidad es una cosa Tú como siendo de Madrid, tío Iniciarse en este tipo de fotos Claro, este tipo de fotografía Bueno, en esto en general En plan profesional No es un... Se puede empezar con una cámara pequeña Que sea tanca Pero es una fotografía bastante cara, ¿no? Sí, sí, efectivamente Sí, sí, cada vez más asequible Porque es lo que te he comentado Por suerte la verdad es que, bueno En general, tanto en tierra como en submarina La fotografía pues está cada vez más asequible Y más sencilla y más a mano Lo mismo ocurre con la fotografía submarina Entonces, bueno Antes era más complicado, como dices Y yo porque tuve la suerte De tener ahí a mi padre de trampolín Entonces al final era Irnos a viajes y tal Y yo iba ahí de remolque Como un mico pequeñito Ahí me iban llevando por un sitio o por otro Si no es muy difícil Aunque bueno, en Madrid al final Es el sitio de España con más buceadores También porque hay mucha gente Sí, yo conocía unos cuantos que se pasaron Vamos, el Parrilla y esta gente Eran también buceadores de la época Sí, claro, Javi Parrilla Siempre estamos ahí hablando al final También de buceo Y todavía sigue dándole ahí al tema Sí, yo creo que cuando tenía la revista Siempre le he dedicado un espacio A las fotografías submarinas Porque me llamaba mucho la atención Igual que los autores Que hacen cosas de naturaleza A lo mejor los artesanos Los que hacen pintura Los que me llamaba mucho la atención esta parte Porque yo lo veía dentro del núcleo Y bueno, colaboraba mucho conmigo Pérez Rubio Que es un fotógrafo de Cataluña Que no sé si lo conoces Que el Pérez Pues el Pera, ¿no? Como dicen esta gente El Pera Pues yo he visto muchas fotografías Pero siempre, claro Siempre tengo la inquietud de Coño, cómo se hace Porque yo te veo a ti con los flags Con la carcasa Pero para empezar al principio Pues claro Lo suyo sería Es lo que yo te quería preguntar ahora Para empezar normalmente Porque claro Antiguamente Antiguamente lo que había Era Era muy pocas cosas Igual que la fotografía de naturaleza Sería también De terrestre Como digo yo Claro Sería todo por carrete Y sería todo muy caro, ¿no? Aunque ahora todavía es caro Pero claro Ahora hay luces LED Ahora no es de bombilla Como antiguamente No ¿No? La verdad que es muy caro Todos los accesorios Porque simplemente Las cajas donde se meten las cámaras Buenas por así decirlo Sabon Buenas Incluso compactas De alta gama Sin espejos Sin reflex Cuestan más que la cámara Entonces Ya eso es una faena grande Que al final Te compras una reflex Por 3.000 euros Y la carcasa Que te cuesta lo mismo 3.000 euros Entonces le estás sumando a eso Solamente en la carcasa Ya hay una cantidad de dinero brutal Las cúpulas Pues igual 1.000 euros Cada flash Pues lo mismo te sale Si son medio decentes Por 500 euros cada uno O de ahí a 1.000 Entonces al final Sí que es mucho dinero Y antes todavía lo era más Ahora como digo Se va abaratando Pero bueno Sigue siendo algo Que es caro También el equipo de buceo Y demás Y yo también Porque he tenido la suerte De contar también Desde hace tiempo Con patrocinios Si no Al final Muchas veces Echan las cuentas Y para vivir de esto Dices Joder No salen las cuentas Porque En el equipo de buceo Solamente en equipo de buceo Te dejas al año Unos cuantos miles Al final Que trajes que se te van gastando Vamos Los reguladores Te pueden costar Uno bueno 1.000 euros Cada Cada material Cada parte del equipo Y al final Es algo caro Por desgracia Que cada vez va siendo Más asequible Y sí que es complicado Pero bueno Al final Es ir poco a poco Invirtiendo Y si te va gustando Como en la foto Al final Cuando te empiezas a comprar Los teles Imagino vosotros Y tal Que si un objetivo Otro objetivo Y al final Va subiendo Va subiendo Claro El tema Lo bueno que tenemos Con ustedes Es que ustedes Necesitáis mucho neopreno Necesitáis Cosas externas Al equipo fotográfico ¿Sabes? Que si las bombonas Que si esto Y lo otro Y ahí se va un poco El tema de la pasta Y aparte también Lo que podemos contar Como pasta En centro de la afición Es los viajes Tío Que es lo que tú dices Si llega a un Si vas a impartir talleres O vas Prácticamente a un viaje Porque te lo paga un sponsor Pues sí Pero que es una pasta también Que por eso yo creo Yo creo que No sé cómo está el mundo De la fotografía Azul acuática Dentro de España Si hay muchísima gente Pero si es un Es bastante Claro No es como lo de Terrestre Que puede coger Cualquiera Una cámara Comprar en el medio Y empezar con una Camarita muy básica ¿Sabes? Sí, sí Hombre es eso Cada vez ahora Como digo Con las GoPro Las Olympus Y demás Las TG Se hace mucho más fácil Y más asequible Pero hay un salto grande Que hace que no sea Como fototerrestre Que al final es eso Con un propio Con un mismo móvil Se pueden hacer hoy en día Cosas curiosas Aunque luego al final Lo que importa Es obviamente el fotógrafo Que es lo bueno Pero bueno Al final es eso Es lo que dices También los viajes En buceo Se incrementa el precio El triple Muchas veces Porque un día de buceo Depende del sitio Te puede costar Dos inversiones de una hora Te pueden salir fácilmente En algún sitio Por 200 euros O sea que Le sumas a un viaje normal Estándar El mismo precio Cada día 200 euros 200 euros De buceo O más Si es un crucero Vida a bordo De estos O sea que Pero bueno Al final es eso Cuando te gusta Vas ahí ahorrando De donde sea Y poco a poco Ahí Que fotografía terrestre Al final es lo mismo Yo creo En el sentido De los objetivos Y demás Que en submarina Como curiosidad Para quien no lo sepa El rango de objetivos Es muy reducido Porque Toda la gama De al final Todos los objetivos Tune y demás No tienen utilidad Debajo del agua Tienen que ser prácticamente Angulares Es lo que usáis ustedes O macros Entonces Trabaja siempre A distancias cortas Entonces ese es el tema Lo ideal En fotografía submarina Es trabajar A un metro Que es donde tú también Puedes jugar Con tu luz artificial Que debajo del agua Se hace bastante Imprescindible Para la mayoría De las situaciones Cosa que en tierra no Entonces al final Yo solamente uso Dos objetivos El 99% O 98% Y es el 8-15 milímetros En 15 milímetros El ojo de pez Que claro El ojo de pez Debajo del agua No deforma como en tierra Y da mucho juego Te permite acercarte Mucho más a las cosas Y si no pasa un 105 de macro Que me permite igual Pues sacar las fotos A esta distancia De cosas pequeñas Pero todo el rango intermedio Te lo ahorras Entonces Ahí se simplifica Que Si tuviera que usar Que por suerte Pues también Los tengo por mi padre Y tal Pero si fuera como en tierra Que tienes que encima usar Que es un 200-500 Un no sé cuántos tal Al final Un teleobjetivo grande A lo mejor De la marca Sony Pues vale 12 mil pavos ¿Me entiendes? Sí, por eso Pero es verdad Que una carcaza Lo que yo tengo Las carcazas Vienen por Por modelos de cámara ¿No? No es una carcaza Que puede servir Para todas las cámaras ¿No? Pienso yo Claro Sí, sí Justo es así La marca Cada marca Todas Da igual la que sea Para cada Cámara y modelo Se van cambiando Y como al final Cambian siempre las marcas Algún botón de lado Cualquier cosa Pues ya necesitas otra caja Y es un rollo Eso la verdad Porque Le sumas eso Además Claro Que no es que digas No, la tengo siempre Y me va sirviendo Bueno, dentro de los de ustedes También hay un mercado De segunda mano ¿No? Que también Sí Sí, ¿no? Sí, sí Y bueno Tú Disparar con Analógico No has disparado nunca ¿No? Sí Pero muy poco No de manera de usarlo Casi más como Hacer la gracia Y ya está De pequeño Y bueno Posteriormente algo Pero que va No, en verdad A nivel práctico Se puede decir prácticamente Que no Pero bueno A nivel de curiosidad Y tal Sí, de pequeño Más en tierra Bastante Pero debajo del agua Eso sí que lo veo yo Un mundo Porque si ya Es otro mundo ¿No? En tierra al final La fotografía analógica En el agua Tenía la gente Tablillas Para ver Qué distancia Te llegaba el flash Porque cada centímetro Te va filtrando La luz de una manera brutal Entonces, claro Era Hacer ahí mil cálculos Todavía más complicado Que entierra Y al final Claro, no lo veías Hasta que no salías del agua Lo revelabas O terminaba el viaje Imagínate hacer un viaje entero Con un mal cálculo Y comértelo en mocos Al final O simplemente Que el carrete De ese a perder Que pasaba también Antiguamente, tío Sí, sí, sí Vamos, que tú vienes ya De la época digital Y una pregunta Que tengo yo ¿Tú qué marca de equipo Usas prácticamente Para hacer fotografías? ¿Cuáles son los más conocidos? Yo sé Colimpus está pegando ahora O será Por el tamaño De sus cámaras Y por temas Sí, Olimpos también Hace mucha publicidad Y tiene modelos Y cosas concretas De fotografía submarina Por eso yo creo Que tiene mucho peso Sobre todo en gente Que va empezando O que empiezan a saltar Subacuático Tienen Nikon ¿O Nikon o Nikon o Nikon? Sí, yo creo que sí Sí, yo creo que sí Que la gran parte Es eso Nikon En los campeonatos De fotos Por ejemplo Casi todo el mundo Tiene Nikon Y luego Ahora cada vez más Yo creo que la gente Que conozco Que va empezando O que le gusta la fotografía Cada vez más Tienen Olimpos Yo creo que son Las dos marcas Claro, pero Olimpos A lo mejor también Es por el precio La Mar 2 Como tenía Y todo este tipo De cámaras Con la carcaza Que Olimpos Tiene una carcaza Pero yo pienso Que aguanta muy poco Porque eso tiene También unos metros ¿No? No, pero sí que aguanta Claro, es que al final Están más limitados De buceo Que no puedes bajar Más de 40 metros Las carcasas De Olimpos Lo que es la carcasa Aparte Sí que sirve Para bajar más Pero bueno, yo creo que La gracia De Olimpos Que por eso Por lo que es la marca Lo mismo más extendida Es porque Pasa varias cosas Lo primero es que es pequeña Y debajo del agua Tener algo pequeño Sí que tiene incluso Más validez Y más utilidad Que en tierra Porque al final Estás tan incómodo Que ir con una camarita Ahí te da mucho juego Para moverte rápido Y no tener que estar incómodo Y luego además Te ofrece paquetes Con carcasa Dentro de la misma marca Entonces claro Si te compras una Sony O una Panasonic Sin espejo Tienes que comprarte Al final Una carcasa De otra marca Y para la gente Muchas veces Lo que quieres Ir a la tienda O ver en internet Es decir Mira me compro todo Para hacer fotografía Submarina Y todo es de Olimpos Y ya lo tengo Así listo Pero lo mismo de la marca Lo que si no hay Es los flashes Y estos Suelen ser de otras marcas ¿No? Que tenéis Sí Sí exacto Los luces Y los flashes Que al final Es lo más importante En fotografía Submarina Porque como Bueno Como suelo decir al final Se pierde el color Debajo del agua Y la luz Entonces si los fotógrafos Somos pintores de luz Y se te pierde Toda la luz Que tienes debajo del agua Tener ahí la posibilidad De tener luces clave Más que la cámara Entonces Se suelen usar flashes Específicos De fotografía Submarina Olimpos al final No es una marca De fotografía Submarina Y bueno Pues ahí va Diferentes marcas Pero son especializadas En fotos Submarinas Por eso Vamos que es curioso Es curioso Porque aparte De los flash Y de la carcasa Y de la cámara Y los objetivos Como he hablado Disparadores Y cosas de esas No tenéis ¿No? Disparadores externos ¿Te refieres? No Porque se convierte En inviable Meterlos debajo del agua Hay posibilidades Pero nadie lo usa Vamos Porque Es complicado Y luego las señales Mimas de los disparadores No funcionan Y por cable No lo puedes conectar Claro Supongo también Que contra menos peso Llevéis Menos tontería Mejor todavía ¿No? A la hora de moverte Hombre Que no es lo mismo Una cámara grande Que una cámara Si tú tuvieras que llevar Un tele Con un telejetivo De estos grandes Pero lo que tú dices Que al final Utilizáis grandes angulares Porque Al final Sois pintores De luces también Que Que cogéis Como el que hace Una nocturna Prácticamente Pero en el agua Debajo ¿No? Sí, sí Bueno Similar Sí, sí Aquí tengo De hecho La carcasa Para que Los que no sepan La vean Me dice Bueno Si le metes un tele Pues ya directamente Y esto solo De la mente La caja Claro Con las luces Los no sé qué Y esto que tiene Como unas suspensiones Dentro de lo que Los flazos Y todo Para moverlo Lo más fácil Debajo del agua Claro Lo tienes que ir abriendo Los brazos Entonces lo extiendes Sobre todo porque Si no te sale Mucha suciedad Entonces claro Aparte de que Filtra el agua La luz Tienes que colocarlo bien Para evitar la suciedad Ahí se ríen y todo Al final es mucha técnica Y mucho Vamos Es una modalidad Peculiar Tampoco lo mismo Difícil es otro mundo Pero bueno Está Está Bonito Y yo creo que Para cualquier fotógrafo También es algo Un mundo bonito Al ser un mundo Totalmente Diferente Que Al final pintas con luz Pero debajo del agua La luz Se comporta de una manera Muy muy distinta A cómo se comporta En tierra Que en tierra Es bastante más predecible Aunque bueno Puedes tener un día nublado Un día de niebla Que es algo más excepcional Pero debajo del agua Es otro mundo Pero bueno Al final Otra pregunta Que tengo yo que hacerte Porque Yo hago mucho hincapié Porque tú Yo también te he visto A ti en varios Temas Hablando de la conservación Y todos los temas Y ustedes que Veis cosas Que el 90% No vemos Al final Sois nuestros ojos Digamos Debajo del agua Es el tema De Claro Para conservar El sitio Y esto Lo suyo Es que tú tienes Que tener Tus guías De De peces De También Porque ustedes Lo que tienen Es flora Digamos Flora Marina Y Y peces Y de todo Entonces ¿Tú usas alguna Guía? Sí Al final Sí Sí Es muy importante Imagino que Será lo mismo En tu caso Cuando vas a fotografiar Algún tipo de avi Y demás Estudias un poquito Antes sobre la especie O eso Cómo lo haces Claro Lo normal es que Cuando llevas ya 3 o 14 años Ya viendo la bolaza Es como Ustedes en el agua Supongo yo Que si te llega Una dorada Dices Sí Es una dorada Ahora si aparece Algo raro Pues le haces las fotos Y después lo consultas Supongo yo Que es lo que tú haces Normalmente Claro Al final Es una mezcla Eso De ir viendo Comportamientos De especies Todo lo que hay Así un poco Y cuanto más conoces Más sabes Cómo puedes sacar Buenas imágenes Porque Imagino que será Yo cuando he estado Haciendo fotografía De aves Con Parrilla Precisamente Con Javi Parrilla Ahí En el hide Y tal Pues es un mundo Claro Él empieza a decir Mira ahora se van estos pájaros Ahora va a venir El azor Ahora no sé qué Ahora cállate Ahora no te muevas Ahora tienes que estar Y tal Y claro Si tú vas ahí Un día sin tener ni idea Voy yo solo al mismo hide Y lo mismo no No fotografío nada Porque hago ruido Cuando no lo tengo que hacer O cualquier cosa Pues sí En fotografía submarina Es incluso lo mismo Más complejo Porque como dicen Es un mundo Que no conocemos Ni nosotros mismos Porque es que al final El mar es el 70% del planeta Y lo conocemos menos que la luna Como se suele decir Sí, es lo que yo decía Mucho dinero Para conocer el espacio Pero después Para lo que es el mar Y el fondo marino Poco Porque Y no lo conocemos prácticamente Que no Es verdad que cada vez Puede aparecer cosas Que no lo habéis visto En vuestra vida Hostia Esto que hace aquí Es como este año Que estaban Este año Pues había aquí Una cosa muy rara Que las horcas Las horcas En el estrecho de Gibraltar Vienen con el tema De los atunes Que tú lo sabes Y este año Bienvenido mucho antes Este año en enero Estaban las horcas Dando vueltas Por tarifas Y digo ¿Esto qué es? Yo las horcas Miento y todo ¿Cómo? Eso es parte del trabajo este Pero el año pasado Con los permisos del ministerio Porque no se puede en España Echarse al agua con cetáceos Fotografié las horcas En el estrecho O sea que Sí, sí Una pasada Yo las charlas De hecho Esto que comentas Todas las charlas que hago Las empiezo como curiosidad Poniendo seis fotos Del estrecho de Gibraltar Y le pregunto a la gente Que levanten las manos Si piensan que es De otro lugar del mundo O de España Entonces pongo una foto De horca De un cachalote De un campo de corales Y la gente dice siempre Que piensan que son de fuera Un pelduna gigante Siempre todo levantado De la mano De fuera de España Y luego dice Pues no solamente eso Sino que todas son De España Y de esta pequeña zona Y de igual que De la charla en Tarifa Que la es en Madrid Que nadie se puede imaginar Que debajo de su propia casa Tengan eso Entonces si no conoces Lo que tienes debajo de casa ¿Cómo vas a conocer Lo que tienes? Efectivamente Es que yo pienso Que esta parte Fíjate Que no hay que hacer Fotógrafo submarino Para conocer La parte del estrecho Yo tengo esas fotos Allí de cachalote De De roscuad De un montón De especies de cetácea Porque claro Tengo la suerte también De tener un amigo Que tiene barcos allí Que es José María Caballero Que es uno de los socios De la empresa de tus mares Con los que he salido Claro Con el capi Con el capi Como le decimos nosotros Y él Pues claro Yo he estado también Es que tan cerca Tío A menos de 10 kilómetros Puedes entrar ya En aguas de Marruecos O 14 Y ves como pescaban Antiguamente Los atunes aquí Lo hacen a mano Y me acuerdo yo En un En un momento Tío Llegamos Había una niebla Del cupón Estaban los barcos Los marroquíes Pescando Pero tú sabes Cómo pescan A mano Y de pronto Una niebla Tío Y entre la niebla Las orcas pasando Y tú sabes Que cuando levantan El atún Algunas veces Aparece Claro Aparece Un El bocado Que le han pegado Las orcas Y la verdad Que he estado Bastantes veces No me he mareado Nunca en el barco Te lo puedo decir Pero Es un Es un No lo conocen La gente Aunque Fíjate debajo del agua Lo que puede haber ahí Ahí el tema Supongo yo Que para ustedes Es las corrientes Que hay ahí Tan fuertes Que pasan De un sitio Otro Bueno Aunque para hacer eso En concreto Como es No te metes Con botella Pues tampoco Importa mucho Pero sí Si con Turmares Ahí están diciendo Son unas máquinas También Y controlan Las corrientes De lujo Para saber A dónde tienes que ir A dónde no Entonces La verdad es que Es recomendable Y yo lo del estrecho Ya digo que para mí Es el mejor sitio del mundo Luego empiezan ahí Los peces Luna En verano Miles de miles También Para bucear Para bucear Sí que las corrientes Ahí en el estrecho Son clave Porque yo soy el sitio Del mundo Donde más corriente He pillado Ahí en Tarifa En el San Andrés Que hay un barco hundido Muy bonito Y una corriente Ahí Que vamos Te lleva en un momento Claro Es que la gente Yo es lo que te digo Yo vivo en un sitio Que al final Tengo costa Que tengo Sierra Que tengo campiña Que tengo de todo Y yo pienso Que la parte de la costa Lo conocen muy poco Que yo creo Que podía haber Más aficionado A las fotografías De ustedes aquí Porque Tú sabes Por las temperaturas Del exterior También Y todo el tema Aquí hay Muy buenas condiciones Aquí lo malo Es cuando llega el Levante Que nos pone loco A toda la peña Tío Pero bueno Eso por comentar Un sitio Después En España ¿Tú en qué sitios Más recomendarías Para hacer este tipo De fotografía Que tú Realizas? ¿Fotografía en general Debajo del agua? Pues Para Yo Donde más Hago al final De buceo Ahí me preguntan Es en el En el sur Yo para mí El mejor sitio de Europa El que más disfruto Por colorido Y vida Es el Estecho de Gibraltar En concreto En verdad Ceuta Que tiene muchas gorgonias Algeciras también Pero Algeciras es complicado Entonces yo Ceuta sí que lo recomiendo Mucho Porque la verdad Es que Tiene unos paisajes De coral Increíbles Luego a ver Comentan aquí Por ejemplo Preguntaban Estuvimos en la Costa Brava Y no pudimos Por el clima La Costa Brava Luego yo también Para mí Mi sitio favorito Es Ceuta Luego diría Las Islas Medas En la Costa Brava Y luego posiblemente Cabo de Palos En Murcia Marina del Este Ahí en Granada En Almuñécar Y las zonas de reserva En España Son las que más vida tienen Entonces para empezar buceando Yo creo que las zonas de reserva Son Son donde más vida puedes encontrar Que lo mismo ocurre en tierra ¿No? Recru Imagino Las zonas que están protegidas Aparte que también Supongo yo que tendréis Que pedir autorizaciones Y todo Aquí se hizo El último parque Parque natural Que se hizo en Cádiz Fue el parque del Estrecho Y cogía la mitad del parque En mar Entonces la gente Claro Desconocen esto Pero claro Es que tiene unos fondos Que menos mal Que lo han hecho Como zona de reserva También ¿Sabes? Pero es complicado Porque el Estrecho Tiene mucho movimiento De barco Pasan un montón De barcos al día Y vamos Tengo esa gracia He estado en Ceuta Muchas veces Que el movimiento que hay Es brutal ¿Sabes? Sí, la contaminación Es una pena Porque la bahía de Algeciras Por ejemplo Los contaminantes que tiene Son peores El agua Tiene peor calidad Que en Galicia Cuando ocurrió Lo del Chapapote En el Prestige O sea Para que te hagas idea De la contaminación que hay Y como dicen Más de cada día Trescientos y pico cargueros Que pasan Gigantescos Y es uno de los sitios Con más cetáceos De Vamos Los sitios con más cetáceos Del Mediterráneo O sea Que es una pena De hecho Las crías Yo he estado navegando Por allí también Haciendo fotos En la bahía de Algeciras Y es la zona Donde crían Los delfines Prácticamente Donde están con las crías Estarán allí más Tranquilos Yo que sé Yo he visto muchas crías Y allí Si la contaminación Ya está exteriormente Que es uno de las zonas En Andalucía Junto a Huerva Por la refinería De la zona Con más casos de cáncer Aunque fíjate Debajo del agua Lo que tiene que ver Que nadie lo ve Y que toda la mierda Está abajo ¿Sabes? Justo eso Eso Sí, sí La verdad es que es una zona Aquí la gente está preguntando ¿No? Se preguntaban En Ceuta Solamente hay un centro De buceo como tal Que es Burbujas Y por ejemplo En Tarifa Para ver cetáceos Desde fuera del agua Con Turmares Son Son unos máquinas Y la verdad es que Salen con el mismo Turmares tiene varios barcos Pero tiene uno Que prácticamente Lo recomiendo yo Que es el pequeño Que está más arra De Para hacer fotografía Más arra Del agua Que creo que tiene Para diez fotógrafos O por ahí Claro Los otros Lo que te gusta Es la fotopicá De toda la vida Sí, pero bueno Qué bonito también Y luego hay hasta otro Que tiene una ventana abajo Para ver la visión submarina De las especies Pero sí, sí Eso es una parada Porque además Son los únicos Que tienen La combinación De todos los barcos Estos O sea que Mira Ahí está diciendo Tony El de Fotopil Sí Lo segundo Menorca Es reserva marina Yo estuve En la isla de Cabrera Tío Sí Yo no he estado En Cabrera Pero tiene que ser Una pasada En Formenter Y demás Mira Comenta ahí Vicente En la sirena Que es El centro Con el que yo Useo ahí En las islas Medas Que es la segunda Reserva de España Y eso es una pasada O sea Es también lleno de color Mero gigantesco Que no se pueden ver En un sitio Si no está protegido Y que te vienen Como perros Imagínate un mero De un metro y medio Que se te pone aquí En la cámara Y que le tienes Hasta que quitar Como te descuides Porque se ponen a veces Ahí a A curiosear demasiado Y una cosa Tú lo que haces Fotografía ¿No? ¿No haces pesca Ni temas de esas? No ¿Te gusta también? No 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 He hecho Vamos Una vez simbólicamente Pero que va Lo veo Y no me parece mal Pero no lo hago A mí me gusta Hacer fotos Y llevarme el recuerdo Y Ahora estoy bastante Con el vídeo Submarino Y bueno También con el dron Súper motivado La verdad No sé si Le das tú también Algo de dron Sí Tengo el MAPI 2 Pro De la Ahí estoy también Pero claro Estamos en Cádiz El tema es que Está muy limitado Tío Porque hay Cuatro aeropuertos Está Jerez Está Base de Rota Después hay unos cuantos Aquí aeropuertos Pequeños de avionetas Y es Gibraltar Entonces Casi todo es militar Menos la zona Donde yo estoy Y está limitado Yo tengo el carnet De piloto Y todo Que ya me lo he sacado Hace poco Vamos Es lo que dices Que al final La verdad es que Lo del dron Es como aquí en Madrid Que no se puede volar Ni en la sierra En ningún punto Vaya O sea que una faena Pero bueno Ahora que me acuerdo Te vi en algún Moviéndolo en Río Tinto El año pasado Sí, sí, sí Entonces también Yo supongo que la gente Cuando Claro Porque esto también Va con el tema De la edad Y los pulmones Cuando la gente Tiene ya una edad Que ya no puede Hacer lo que haces Lo que haces tú Con veintitantos años Salen a la fotografía De exterior Y supongo yo Que lo que veo Que hacen Mucho macro Eso será Algo que le quedará A medio Como hacéis Macro Marino O macro Exterior también Pero se puede Bucear hasta muy mayor Lo que pasa es que Ya le meteré yo caña Al Manuel Pérez Y tal Que siguen buceando Pero al final Es que sobre todo Es que Claro Cuando más que nada Debajo del agua Que debajo del agua Perfecto Es el rollo De tener que irte Con el coche lejos Cargar todo lo de buceo Es casi más Fuera del agua Que dentro Porque al final Ya te digo Que de capacidad pulmonar Y todo No hace falta No hace falta Gran cosa Yo Tengo otro fotógrafo Ahí malagueño Muy amigo mío Que se llama Manu Campillo Que el tío bucea Todos los días Ahí Vamos Me gana a mí Corriendo debajo el agua Que no Es difícil hasta seguirle O sea que Claro Está bien Pone bucea Ahí pone Preguntarle algunas cosas Cabo de gata Muy bonito Es que en Andalucía La verdad es que Hay sitios muy chulos Y la visibilidad Es muy bonita Claro Tú Cuando saldrías de Madrid Claro El tema es que yo Ahora no Porque estamos aquí metidos Pero yo a partir de aquí Puedo ir a fotografía A cualquier lado El tema tú Es que tienes que salir De tu casa Así o así Para hacer ese tipo De fotografía Y cuando te entra mono Que te pones En la fuente de Cibeles Haces voto No Por suerte ahora En los últimos tres años He estado aquí en Madrid Una semana Estoy más viajando Fuera siempre Incluso fuera de España Más casi Que en cualquier otro lado Pero si no aquí en Madrid Chungo Lo que sí he visto Bueno Chungo Pero mira Te voy a decir una cosa Lo que sí he visto Algunos fotógrafos Yo en Portugal Como he andado Porque en Portugal Si gané unos premios allí Me conocían mucha gente En Portugal Y sí he conocido El Rubi Y toda esta gente Que son fotógrafos Subacuáticos De allí Y tienen varios reportajes Tío Hechos en pantanos En pantanos En aguas dulces Espectaculares Sí, yo también estoy ahora Con ese tema Y la verdad es que es una Es un mundo curioso Aquí en un sitio absurdo Ahí en el norte Que es como un parque Mismamente Empiezas a ver en los charcos Y lo mismo ves 30 gallipatos De todo tipo Titones Verdes Con crestas naranjas Pismeos de estos O sea que es una pasada También lo que hay En charquitos así De esta profundidad Y al final está bien Eso es una combinación De fotografía terrestre Y marina Que mira Y submarina Vamos Que en verdad No sería submarina Yo el año pasado Conocía a unos fotógrafos De National Geographic Que trabajan Porque tú sabes Que esta gente normalmente Suelen ser autónomos Que le trabajan a la marca Que es americana Tío Que estuvo el año pasado En En Monfoto De Jurado Y vino desde allí Desde Estados Unidos Y la verdad Que tiene un trabajo Tío De agua dulce Que era espectacular De andando como Por las calles A lo mejor Poblaciones que A través de un embarce Se han llenado Y Y el pueblo sigue Debajo Y Y es espectacular Tío Que también Esto Que no es Aunque suene marina Siempre Y os llame El salitre Pero ¿No has hecho fotografías Submarina En Canarias? Sí En Canarias muchas veces La verdad Que es de lo mejor Que hay en España ¿En Canarias por dónde? Yo vi un reportaje En Canarias En el Hierro Por ahí ¿No? En donde está El Hierro El Hierro Lo más famoso Por lo mismo Que decíamos El Hierro Tiene una reserva Famosa Que está en el sur De la isla Y bueno Pues hay un tanto Más de vida Está bonito Vamos Y la visibilidad Es brutal Es un agua tropical Entonces Las Islas Canarias Es muy muy bueno Ahora en el Hierro Por ejemplo Pues este verano Se estuvo viendo Durante Bueno Hasta noviembre Un tiburón Único en el mundo Que mide como Cuatro metros Con todos los dientes Ahí Que parece prehistórico Y ahí estaba En el Hierro Viéndose Día sí día También A poca profundidad Que encima Es que tiene Cosas Canarias Únicas en el planeta Que es una pasada De sitio Hombre Que al final Tenemos El paraíso Digamos Que podemos tener Varios claves Que son importantes Y que a lo mejor A ustedes Os pase Con nosotros Preferimos irnos A lo mejor Yo puedo hacer Paisaje aquí Al lado de mi casa Y me voy a Islandia A hacer otra cosa Diferente Y a lo mejor No he hecho Lo que tengo aquí Que eso Os pasa Y otra cosa Muy importante Ustedes normalmente Claro Para ser fotógrafo Subacuático Tiene que Que no sé Si está bien dicho Subacuático O submarino Sí El tema Es que también Tendréis que tener Un Digamos Un respeto Un código Ético Entre ustedes Con la naturaleza Yo te veo En algunos Algunas veces En el Facebook Y esto Te he visto Con el tema De la conservación El apoyado A ONG Porque claro Ustedes lo tenéis Más complicado Que nosotros Porque lo nuestro Se ve perfectamente Si hay alguien Que está haciendo Algo malo Se ve Pero claro Tío Ahora si Se le ha pegado Mucha caña Con el tema Del plástico En el mar Vamos Que había rejillas De pueblo Y decía Aquí empieza el mar Y claro Y te llama Mucho la atención ¿Has visto Mucha mierda Digamos Debajo del mar En el que tú has dicho ¿Cómo puede llegar Esto aquí O cómo Como cosa curiosa Por ejemplo Los plásticos Es un problema Terrible Que hay en el mar Y la basura marina Pero no se ve No se ve tanto Y no quiere decir Que sea menos grave Por eso Porque suele Ir a profundidad Se junta en islas Por las corrientes Hay cinco super islas En el planeta Y bueno Una tiene cuatro veces El tamaño de Francia Solamente de plástico Y de basura Pero yo creo Que lo más Brutal Debajo del agua Que muchas veces Se olvida Es eso Como dices El problema principal Parte de que no se conoce Y como no se conoce Pues es lo que decía Cousteau No se puede proteger Algo que no Que no conocemos Y bueno Lo que se hace Básicamente Sería equivalente En cuanto a pesca O otras Burradas Que se cometen En el mar Pues es que Como no se ve Y no se conoce Y nadie Se escandaliza De saber lo que hay Ahí debajo Pues por ejemplo Se pesca De arrastre En zonas donde Puede ser pues Llenas de posidonia Que sería como ir a un bosque Arrancar todo el bosque De raíz entero Para pescar Siete ciervos O ir por ejemplo A un sitio Como se hace Con la pesca Con dinamita Que sería equivalente A reventar un bosque Con dinamita entero El bosque Peor que quemarlo O sea Reventarlo de raíz Y solamente Coger el 5% De los ciervos Pero claro Como no se ve Pues a la gente No le escandaliza Pero eso sí que se ve Y los buceadores Por desgracia lo vemos Tú vas a Indonesia Termina el buceo Que se bucea en zonas Pues que están bien Y termina por ejemplo Donde empieza Donde han pescado Con dinamita Y de repente Ves un cementerio Pasas de ver Pasas de ver el sitio Con mayor biodiversidad Y biomasa del planeta Como puede ser Un arrecife Estoy lleno de peces De color De vida A un sitio Muerto totalmente Con coral Muerto Que es coral blanco Y nada Y sin Ni un ápice de vida Entonces es una pena Yo creo que Yo uno de mis objetivos Principales de mi trabajo Si no el principal Es dar a conocer Por medio de las imágenes Y divulgar Para que la gente Pueda ver eso Y que se conciencie Al final Por ejemplo En Ceuta Cada vez que veo Al alcalde este Que lleva Un montón de años Es el que más tiempo Lleva En la alcaldía Y en la presidencia De una comunidad autónoma Cuando yo le enseñaba Las fotos de Ceuta Él no se podía imaginar Que eso lo tenían ahí Una persona Que lleva 40 años Siendo alcalde de su ciudad Y que una ciudad Que está rodeada de agua Y no es su culpa Al final O sea No tienen ni idea Se pensaba que era mentira Todo el rato Y decían Esto no puede ser Estos colores aquí Si es que Claro lo ves en imágenes Y parece que Que es la barrera De color australiana Y claro Si no lo conoces Cómo va Un político O una persona A preocuparse Por proteger algo Que no se ve Pues por desgracia Es así Entonces Yo creo que esa es nuestra labor Poder dar a conocer Y también Bueno Pues vosotros lo mismo Hacéis una labor Súper importante en tierra Porque quieras que no Es conocer Amar y proteger En tierra tal vez se conoce Pero tal vez falta Ese punto Que cada vez se pierde más De sentimentalismo Para poder amar La naturaleza Por medio de vuestras imágenes Y que vamos Yo cuando veo tus fotos De ahí los frailecillos O cualquier ave O cualquier animal Es que te enamoras O sea Y al final Cuando algo se quiere Yo creo que es imposible No protegerle Es que al final Es una pasión Pero yo veo Lo de ustedes Mucho más importante Porque lo nuestro Lo puede Hombre yo voy En circunstancias De algunos sitios Donde no puede entrar Cualquiera Y poder mostrarlo Vale Pero lo vuestro Es que ustedes Sois los ojos De nosotros Prácticamente Y yo pienso Que claro El compromiso Con la conservación Lo tendría que tener Todos los fotógrafos Acuáticos Que habrá de todo También como los nuestros Que por hacer una foto Se puede cargar Hasta Un nido de aves De rapaces ¿Sabes? Por eso decía yo Lo de las guías Y por tema Porque lo suyo Al principio Hay que tener Pienso yo Que hay que tener Un conocimiento previo Y yo veo Que lo de ustedes Engloba mucho Porque aparte Tú también Tienes que ser Tienes que saber Bucear en condiciones Yo creo Muy complicado Rafa A lo mejor Tú ya Porque estás acostumbrado Pero Y después Lo que te digo El hecho De enseñar El enseñar Las partes malas Yo es que creo Que es una obligación De ustedes Igual que la de nosotros Yo cuando Tú sabes Lo que yo estoy Siempre me paro Y le hago las fotos Cuando nos encontramos Una rapada Un tejón O cualquier Atropellado Tío Que lo hay así Que hay una época Del año En que Las especies Buscan sitios Más secos Y al final Se pasan Por O prácticamente Es como Si tú le pegas Un linternazo Se quedas quietos Y lo coges Con el coche Y hay muchas muertes Entonces Claro Yo también Pienso yo Que tengo el compromiso Ese De enseñarlo Que por cierto En la página Que estoy haciendo Pues quiero poner una parte Como fotodenuncia Porque pienso que Cada fotógrafo Tendría que tener También Igual que lo bonito Que todo el mundo Ve lo estético Pues claro Como lo ve bonito Pues ya está Esto no pasa nada Si esto va a seguir así Pienso que tendríamos Que tener ese compromiso Tanto debajo Como fuera de agua Y ustedes que Es que En el modo terrestre Anda todo el mundo Pero debajo de agua Lo que veis ustedes A mí Manolo me lo decía Dice tío Tengo una lástima Con el tema De larga Que es que se va a cargar Todos los fondos marinos Del estrecho Y eso no hay Y lo malo Eso no lo ve en nadie Pero Sería claro Equivalente a que en un bosque De repente te entre un tipo De planta Que empiece a ahogar Los árboles Que claro Como los árboles Y la vegetación se muere Empiezan a morirse Los ciervos O sea en el agua Pasan unas cosas Muy muy tristes Y eso sí que lo vemos Más que basura marina Que es un problema Súper grave Es que yo lo he ido viendo En cualquier sitio En Granada Que es donde más buceo Antes cuando era pequeño Otros días Veías peces luna Por todos los lados Ahora no se ven Pero vamos Ni para Dios Los bancos de peces Que antes también Eran muy muy comunes De ver Peces limón y demás Ahora cada vez son más raras Zonas que eran posidonia Que son como bosques Que ya no existen O sea al final Por suerte en tierra Se van manteniendo Los bosques Porque al final La gente se ha preocupado Por no talarlos Porque no hacer disparates A menos de que haya incendios Pero ahí sigue estando Debajo del agua No Tú puedes ver Cómo desaparece De repente Lo equivalente Un bosque Submarino De un mes para otro Porque ha subido La temperatura Un poco O porque han estado Virtiendo Que España es uno De los países de Europa Que más vierte Sin control Todos los residuos Y todos los desechos Al mar Entonces es terrible Nos gastamos más dinero En multas De la Unión Europea Por esos vertidos Que en lo que costaría Actualmente Evitarlos Y hacer unas depuradoras Para que no Para que no se virtiesen En mi pueblo Lleva ya La depuradora A probar Hace siete años Por lo menos Que está aprobada Pero ahora Claro Para ejecutarla No hay dinero ¿Vale? Y se está Virtiendo A un arroyo De aquí Y darte cuenta Si ya En el modo Terrestre Estamos sufriendo eso Ya Normalmente Parmar Como O que no ven Corazón que no sienten Venga Agua Mierda ahí ¿Sabes? Y yo te entiendo Porque es que se ve de todo Y como el mar Siempre devuelve Muchas de las cosas Que seamos Se ve después Tío Yo en la zona De Guadalmesí A Gecira De Tarifa A Gecira Que prácticamente Costa Van la gente A hacer enorque Van un poco A pescar Y ahí se ve de mierda Tío Yo creo que hay un ejemplo Yo creo que hay un ejemplo Muy bueno Que es el del mar menor El mar menor Se dice Que al final Es un ejemplo En pequeña escala De lo que puede ocurrir En el Mediterráneo Y lo que puede ocurrir En el resto del planeta Y es al final Un mar pequeño En el que durante años Se le ha metido Una presión brutal De vertidos agrícolas Desechos Sin ningún control Y bueno Pues eso ha hecho Que al final Se creen ahí Una contaminación Unas uterifizaciones Y unos procesos químicos Que han hecho Que este año Se muera En torno a un Ochenta y tanto Noventa por ciento De toda la vida Que había En un sitio De los más De mayor riqueza Del mundo Porque al final Por ejemplo Había colonias De nacras Que es una especie En peligro de extinción Ahora Únicas en el planeta Fue el lugar Del mundo Con mayor densidad De población De caballitos Aquí mira Está comentando Uno que se llama Adri Que bucea ahí Conmigo Y él es el que Me enseñó eso Me metía yo con él Y lo mismo Veía en una hora Cuarenta caballitos De mar Eso no lo ves En ningún sitio Del mundo Y eso Aun habiendo pasado Después de 2016 Y demás Unos procesos De eutrofización Y de desastre Que se cargaron También El noventa por ciento De toda la vegetación Que había Y de la fauna asociada Y aun así Aguanta 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 Pero ya este año Yo creo que ha llegado Un límite Que va a ser Un punto De no retorno Y bueno Veremos como queda Pero eso al final Está pasando Han aparecido toneladas De peces muertos Y al final Se ve en la orilla Una pequeña parte De lo que está pasando abajo Y va a ser Pues algo Gravísimo Lo que va a seguir ocurriendo Ahí Y lo que esperemos Que no ocurra En mayor escala En el Mediterráneo Porque al final Somos así Hasta que no nos lo cargamos No nos damos cuenta Mira pregunta ¿Se puede recuperar? Claro Eso es como el exterior Si te carga una especie Que hay una Como que no No hay vuelta atrás Y más con Pero yo lo veo Muy difícil El tema de En el mundo de ustedes Tío El tema de conservación Es que claro Dice Hay un equipo En el estrecho de Gibraltar Que es un equipo De los agentes De medio ambiente Andalucía Que tienen un barco Y todo Pero claro No pueden estar Todos los días Debajo de agua ¿Me entiendes? No pueden Y es complicado Es complicado Que pueden hacer estudios Conocen Vamos Hay voluntariado Hay de todo Pero que Claro Lo que se hace En el mar Tú coges un carro Un camión lleno De ladrillos Lo dejas en medio Y no lo ve nadie Entiende Que es justo lo que se hace O sea Tirar neumáticos Están extinguidas Pregunta Bueno En el mar menor El problema es eso Que las nacras Que se extinguieron En el 99% En 2016 Solo quedaban En unas pocas En el mar menor Por su salinidad Y demás Y ahora pues Parece ser que Se están muriendo De lo último Que estaba escuchando O sea Que es un desastre Pero me imagino En tierra Tu reclut Que es lo que has visto En sitios También vas notando Eso un poco Sí Yo en el tema Mira Yo tengo aquí En mi pueblo Tengo el tema De orquídeas Tío Tengo Pues hacía 10 años Que no se veía Una orquídea Una especie Una subespecie Que hay en Andalucía Que hay en Córdoba Málaga Y tío Y había aquí Después de 10 años Me encontré 40 plantas Y tío Estaban en un cortado Y ahora Para que la gente No entrara Para todo Pero Porque la gente Pasa 3 kilos Como no conocen Las cosas ¿Sabes? Sí Y tampoco Puedes decir Esto está aquí Porque es como Las plantas marinas Esto está aquí Son escapadas A lo menos Aquí hay corales Y Sí Eso pasa Y después Con las especies De aves Y de todo el tema Pues darte cuenta Que tenemos una cosa Que es la caza Y la caza Parece que no Que Si yo estoy En un coto de caza Y he pagado ¿Qué te digo yo? 3.000 euros Para cazar Durante un año Perdice o conejo Y hay un águila Que se come los conejos Y los perdices Pues le pego dos tiros Y no me ve nadie Y hasta luego ¿Sabes? Sí Aquí había un sitio Donde criaban Las cartas imperiales Donde también había Búhos Bueno Hay búhos reales Pero hay Hay zonas Que había un tipo De rapaces De hecho Inventaban muchas veces Las imperiales Y ya no Tío Aparte también En el exterior Lo que han hecho Muchos problemas Ha sido los venenos Aquí había Antiguamente Una especie De codornil Que en los años 90 Se extinguió Que es el torillo Andaluz El torito Que es como Una codornil Y había Esta putada Que decía mi tío En los años 60 Que cuando abría El trasto En el campo Tenía que mirar Para no pisarlas Tío Y ahora ya no hay Desde el año 92 No se ve Un torito De estos Por ningún lado Los hay en Marruecos Una subespecie Parecía Y la gente Es que Es que hay mucho Espeporro tío Tanto en el mar Como Y es como Pero bueno Al final No conoce Que por eso te dije Lo de la guía No conoce Realmente donde trabaja Y donde hace Las cosas Por eso te digo yo Que el tema de conservación El de ustedes Tiene que ir junto Porque Al final es eso Yo creo que tampoco Es culpa de la gente Al final es eso Y nosotros Como embajadores De la naturaleza Tenemos que darlo A enseñar Y que la gente Pueda verlo Llamarlo Y al final Pues yo creo Que es inevitable Quiero creer Que se proteja Y pregunta Que como Puedes ser tan guapo Me han preguntado Que interesante ¿Cuál es lo próximo Que os gustaría fotografiar? Yo personalmente Pues tenía ahora Varios viajes Que se irán atrasando Pero Por ejemplo En julio Espero poder ir Porque En julio Hasta mayo Los viajes Los tengo Por atrasados Pero Ryan Pat Que es uno De los pocos Sitios Que quedan En el planeta Con el arrecife Intacto Porque la mayoría Del arrecife El planeta Se está muriendo Por el aumento De las temperaturas Y luego Pues espero Incluso el año Que viene Ir a la Antártida Es lo que va a dar A fotografiar La foca Leopardo Y estos animales De allí Únicos Yo lo tengo complicado Porque realmente Estamos en plena Temporada fotográfica De naturaleza Y tú sabes Cada día hace una calor De Tengo que salir fuera Siempre tengo que salir fuera Yo iba a Eslovenia He suspendido Ahora un viaje a Eslovenia A fotografiar Y tengo El que te he dicho En octubre Islandia Que llevo un grupo Y vamos a ver Si no perdemos El tema Tío Pero Ahora mismo Yo ahora mismo Lo próximo que tenga Es fotografiar Cualquier cosa Saliendo de mi casa Ya lo que sea La verdad es que no vale Si jo Islandia tiene que ser una pasada Sí Islandia ha estado Ya ha estado Y ahora lo que voy A llevar un grupo allí De guía Vamos Prácticamente Pero bueno Que iré a más países Y todo esto Yo te quería preguntar Sobre Islandia Porque la verdad Es que tengo curiosidad De ese sitio Y todavía más Tienes unas fotos ahí brutales Pues ya hablaremos Porque nos queda un minuto Creo Sí Y luego están aquí Ya los troles Con la broma Míralos Galory Flip Y bueno Y también te está cayendo A ti Bueno Rafa Que aunque ha sido Un poco muy light Cualquier día Cuando tú quieras Venirte aquí A Cádiz O Yo siempre estoy fuera Pero como tú Más o menos Tenemos que hacer ahí Tenemos que hacer ahí Algunas cosillas juntos Que ya publicaremos La verdad Yo te meto para el mar Y tú me metes para la tierra Y seguro que alguna vez También combinamos ahí Con el José María Caballero Que nos saque ahí A fotografiar Ahora cuando empieza El tema de las horcas Y todo esto Ahora en mayo Junio Julio Que está guapo El tema A ver si se puede salir pronto Y tirar ahí Ahora están los cachalotes Los cachalotes Efectivamente Pues nada Pues ya vamos a terminar Prácticamente Haciendo un Un Un